¡Lindas! ¡Lindas tardes, chocheritas! ¡Aeroflash, le da la bienvenida! ¡Primicia calientita! Si ocurre una pérdida de presión, jale la mascarilla de oxígeno y respire, chocherita. Señores pasajeros, gingisona B. Con efecto antiinflamatorio y analgésico. Alivia el dolor de boca y garganta. Esperemos que disfruten del vuelo. Gracias por volar con Aeroflash. Pruébalo en spray y pastillas. Gingisona B.